Hoy lo que se leyó es el veredicto, es decir, es la decisión del tribunal sin la parte de argumentación. Por supuesto que para brindar mayores detalles vamos a esperar tener los argumentos en mano como para poder estudiarlos y dar una opinión más fundada. Pero sí lo que no queremos dejar de destacar es que frente a un hecho de esta naturaleza que nosotros desde un primer momento hablábamos de que la valoración político-priminaria de la violencia institucional, este tipo de hechos lo que no puede pasar es que queden impunes. Y hoy lo que se logró es justamente atacar dicha circunstancia y no ha quedado impune un hecho de esta característica que siempre presenta serias dificultades en materia de investigación porque por supuesto, primeramente, quienes quieren colaborar en la investigación de un hecho de violencia institucional cometido por un funcionario policial es justamente también la agencia de seguridad. Entonces todas esas complejidades que se dan en un hecho de esta naturaleza fueron las que fuimos sorteando en la presente investigación. No sin querer destacar varios aspectos, uno de ellos, y que lo hicimos en el legato de clausura es la valentía de la familia de los Romero, la valentía de la familia y de Fernando Flores de sostener en todo momento su versión sobre lo que había acontecido en todo momento de pedir justicia siendo que estaban justamente en una investigación compleja en donde estaban solicitando que se haga justicia frente a dos altos mandos policiales y lo que hoy en día se ha logrado que una persona que era un alto mando, como decíamos, de la fuerza de seguridad haya sido condenada, que el hecho no quede impune y que en concreto también se lo inhabilite de pertenecer a las fuerzas de seguridad. Por supuesto que nuestras expectativas siempre fueron de que se lo condene al señor Alem como el principal protagonista de este hecho de violencia institucional y entendíamos que también correspondía y que había prueba para ello para condenar al señor Benítez porque él mismo había brindado un aporte en algún momento al realizar las conductas del señor Alem un aporte que entendemos que fue valioso y que le permitió hacer todo este despliegue brutal de energía para con el desmero del cuerpo de las víctimas. Así que reitero, es una solución que nosotros esperábamos, la condena por supuesto que celebramos que el tribunal también lo haya condenado y que bueno, vamos a esperar cuáles son los fundamentos por los cuales se entendieron que no debería ser de cumplimiento efectivo que era lo que nosotros principalmente reclamábamos una pena de cumplimiento efectivo atento a la gravedad de las lesiones no podemos dejar de mencionar que una de las víctimas sufrió tres fracturas una señora de la tercera edad sufrió fracturas en el tabique fractura en las costillas, fractura en sus pies otra que fue arrastrada por el piso, sujetada y arrastrada en el piso o un joven que también fue brutalmente golpeado entonces todas esas circunstancias analizadas de forma integral y frente a la multiplicidad de víctimas entendíamos que ameritaba por supuesto una condena al recumplimiento efectivo. Respetamos la decisión del tribunal vamos a estudiar los fundamentos y por supuesto veremos qué posición tomamos pero sobre todas las cosas quiero que se sepa y que se entienda la dificultad que tuvo esta familia de atravesar una circunstancia tan específica el temor que provoca para las víctimas de hechos de violencia institucional porque en su foro interno entienden que están justamente siendo o temen represalias ya no solamente por parte de los agresores sino de la institución toda. Entonces mantenerse en todo este tiempo estar con nosotros en la audiencia sostenerse todo este tiempo nosotros no queremos dejar de destacarlo. Y lo otro que no quiero dejar de destacar es que creo que también se pudo visualizar en todas y cada una de las audiencias el excelente trabajo que ha hecho el equipo de liquidación de la unidad fiscal quiero reconocer especialmente el trabajo de los doctores Natalia Palud, Juan Pablo Malberti y por supuesto la valiosísima ayuda que ha hecho también el doctor Nicolás Maglier quien estuvo también presente en todas las audiencias y destacar por supuesto el trabajo de la querella. Creo que eso de forma integral el valioso trabajo de cada uno de ellos ha permitido que hoy las víctimas sin perjuicio que sabemos que tenían nuestras expectativas más altas con respecto a la condena en sí saben que el trabajo fue realizado y saben que el hecho no ha quedado impugno. Adiós.